Me llamaban la hija del viento, por la relación tan especial que tenía con él. El viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño. Ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola. El viento era mi aliado, mi amigo y a veces mi rival más difícil. Pero era lo que me mantenía en contacto con el mar. Ese mar tan inmenso que a veces me daba respeto. Ese mar que es la razón de ser de este planeta mal llamado Tierra. Ese mar que empezó como el medio para conseguir mis sueños hasta que dejé de fijar la vista en las velas para enfocar mi retina en él. Y comencé a darme cuenta de cuál era su problema. Nosotros éramos su problema. Todos disfrutamos del mar. Dependemos de sus beneficios. Lo necesitamos para respirar, para beber, para vivir. El mar no nos necesita. Pero lo estamos maltratando, contaminando, ignorando. Hoy lucho por el mar. Cuido el mar. Enseño sus beneficios para intentar lograr un cambio en la sociedad. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. ¿Vienes conmigo a ayudar? ¿Vienes conmigo a ayudar? ¿Vienes conmigo a ayudar? ¿Vienes conmigo a ayudar?